Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez Siga lo santo así, cuando tengo inspiración Me siga haciendo entrar en la cara de la luna Mientras que yo siga escuchando los dos de los solas entre la espuma Mientras que yo siga escuchando los dos de los solas entre la luna Mientras que yo sigo escuchando los dos de los de los delinporas Que ya no sé lo que es esconder 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 Que ya no sé lo que es esconder